Hay un planeta realmente especial Y ahí vive un pequeño simpático y genial Es roly-poli-oli, pibaracho y singular Y en el planeta circular le encanta jugar ¡Hola! ¡Hola! ¡Hurra! Y en el planeta circular le fascina estar Es roly-poli-oli, pibaracho y singular Y en el planeta circular le encanta jugar ¡Hola! ¡Hola! ¡Hurra! ¡Hurra! Y en el planeta circular le encanta jugar Y en el planeta circular le fascina, le fascina estar Rolly-poli-oli y su familia Motivo a bordo A un lado, compañero ¡Empuja, compañero! Este será el barco pirata más roly-poliesco de toda la historia ¡Nos divertiremos en esta aventura! Oye, ¿para qué es eso, Oli? Es la tabla, Billy En los barcos piratas, cuando alguien desobedece las órdenes del capitán Debe caminar por la tabla Y cae al mar Con los tiburones ¡Zipidipi! Ahora navegaremos hasta la isla del pirata para enterrar el tesoro del capitán Oli Un tesoro de chispas, de chocolate ¡Capitán Oli! ¿Y cómo le hiciste para ser capitán? ¿Por qué tengo el sombrero del capitán? Pero yo quiero ser el capitán ¿Por qué no escoges un buen hombre de pirata? Puede ser Billy Huesos o el temible Billy ¿Qué tal si tú eres el temerario Oli y yo soy el capitán? No podemos ser capitanes los dos Solo tenemos un barco Echémoslo a la suerte Tengo una moneda Si cae cara, yo seré capitán Por los siete mares No podemos pedir lo mismo La moneda es mía Por eso debemos echarla a cara o cruz ¡Ya sé! Arrojémosla al aire a ver quién grita primero ¡Zipidipi! ¡Cara! ¡Gracias, Oli! ¡La moneda era mía! Bueno, seguimos sin saber cuál de los dos será el capitán ¡Ya sé! El que pueda saltar más alto será el capitán Uno, dos, tres, ¡arriba! ¡Yo salto más alto! ¡No, yo! ¡Yo salto más alto! ¡No, yo! ¡Ese fue el más alto! ¡Yo lo hago mejor! ¡No, yo! ¡Ese fue el más alto! ¡No, yo salto más alto! ¡No, yo salto más alto! ¡Ese! ¡Ya me cansé! También yo ¡También yo! Demostré ser el mejor, así que yo seré el capitán ¿Ah, sí? Pues a mí se me ocurrió jugar a los piratas y hago más fuerte ¿Ah, sí? Pues el tesoro es mío Pero eso no sirve de nada sin mi mapa del tesoro Puedo hacer mi propio mapa Esta es mi casa Así que yo seré el capitán Entonces iré a mi casa y seré mi propio capitán Preparen las velas Leven anclas Todos los marineros a estribor Cuidado con el timón, Saldemar Zowie Los piratas no se ríen Los piratas hacen ar Creo que con eso basta ¡Perro de mar! ¡Guarda el tesoro! ¡Sal de mar! Tú vigila al perro de mar ¡Naveguemos a la isla del pirata! ¡Ar! Los capitanes piratas siempre deben cuidarse de los monstruos marinos Y las rocas gigantes ¡Cuidado! Hay una muy cerca ¡Giren el barco! ¡Giren! ¿Quién está conduciendo el barco? ¡Zowie! Los piratas no ven la televisión Casi nos estrellamos y ahora nos desviamos del rumbo ¡Spot! Los piratas no se comen el tesoro ¡Lo entierran! ¡Goles! Jamás llegaremos a la isla pirata ¿Dónde está Billy cuando lo necesitas? ¿Hay lugar en el barco para más tripulantes, Capitán Pirata Oli? ¡Por supuesto! ¡Bienvenidos, amor de compañeros! ¡Naveguemos a la isla del pirata! Siga todo derecho, Machete Sí, Capitán Oli ¿No hay moros en la costa, Barbarroja? El tesoro está a salvo, Capitán ¿Quién necesita a Billy? ¡Tierra a la vista! Ya casi llegamos a la isla pirata ¡Mamá! Estamos a mitad del océano Revisaré las coles de Bruselas, Capitán Pero los tiburones... Ups, lo siento Los piratas no comen coles de Bruselas Oh, debe ser el abuelo Pero los piratas no tienen teléfonos, Papá Billy nunca hubiera abandonado el barco ¡Está vacío! ¿Quién hurtó mis galletas? Solo puedo hacer una cosa Tendrán que caminar por la tabla Saldrán del barco Y caerán al mar ¡A nadar, Scott! ¡A nadar! ¡Zowie! Se supone que los piratas Desaterra a caminar por la tabla Cielos, extraño a Billy Él sabe jugar a los piratas mejor que nadie Debí dejarlo ser el capitán ¡Billy! Tú debes ser el capitán No, ya no me importa Tú puedes ser el capitán Yo seré bala de cañón, Billy No, yo seré el temerario Oli Tú serás el capitán No, tú serás el capitán Espera, Billy Esto fue lo que nos causó problemas hace rato Creo que tengo una idea mejor ¿Sabes qué es lo mejor de ser exploradores del espacio, Billy? ¡Que no hay capitanes! Oye, aún me debes una moneda Silencio, cámara, acción Hola, Oli ¿Qué haces? Mirando ¿Qué cosa? A ti ¿A mí? ¿Y por qué? En la escuela debo contarles a todos de ti, de mamá, de Zoe y de toda la familia Y no sé qué decir Excepto que mamá es mamá, Zoe es Zoe y tú eres tú Oye, ¿qué es esto? Mi vieja cámara de cine, ¿qué te parece? ¿De cine? ¡Guau! En lugar de contarles a todos de mi familia, puedo mostrárselos ¿Y funciona, papá? Bueno, veamos Me llamo Oli ¡Hola! Y en esta casa vive mi familia Soy yo otra vez Esta es mi casa del árbol Y ese es Spot Es mi perro Spot se sabe muchos trucos Pero a veces no quiere hacerlos ¿Spot? ¿Dónde estás? Ya basta, Spot ¡Ya basta! Ups, lo siento Esa es mi mamá Clamen, clamen, clamen No, esa es mi mamá Y esa es mi hermana menor, Zoe Le gusta ayudar a mamá a hacer galletas ¡Oli, oli, oli! Zoe, estoy filmando Mi mamá es genial Toca la batería y hace unas galletas deliciosas Todo el mundo dice que son exquisitas ¡No, Zoe, exageraste! ¡Tú te hiciste una rosquilla! ¡Oh! 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 No creo que tus compañeros quieran verme así en la película, Oli Deben ver a toda la familia Gracias, mamá ¡Oh! ¡Rica, rica! ¡Ja! ¡Ja! Ese es mi abuelo ¡Hola, amigo! Sus dientes siempre se les capan ¡No, no, no, trae! Ahí van Y ahí va el abuelo Es la persona más vieja que conozco Y es más divertido que muchos niños que conozco Y ahí está Spoten ¡Ya me vi dientes! El abuelo también es más veloz que muchos niños que conozco Él es mi papá Mi papá es inventor Más o menos Puede reparar cualquier cosa Hasta las máquinas que inventa Ahora estoy ajustando nuestra aspiradora común y corriente Para que sea una aspiradora súper poderosa ¿Ven este botón que está aquí arriba? ¡Oh! ¡No debe hacer eso! ¡Vaya! ¡Súper! ¡Deja de filmar, Oli! ¡Oh! 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 ¡Muy buen trabajo, papá! No sé qué pensar. Oli le mostrará a toda la escuela su película y yo quisiera que... Bueno, me habría gustado no lucir tan ridículo persiguiendo a esa aspiradora loca. ¿Tú? Todo el mundo me verá con una mascarilla de más azucarada. Ay, ¿qué hay de mí? Tuve que ir detrás de mi dentadura. ¡Mamá, papá, abuelo! Mi película está lista. ¡Vengan a verla! ¿Listos? Va a comenzar la película de la familia Oli Polly. Me llamo Oli. ¡Hola! Y en esta casa vive mi familia. Ese es mi abuelo. ¡Hola, amigo! Sus dientes siempre se le escapan. ¡Ay, no, no, otra vez! Es la persona más vieja que conozco. ¡Muente! Y es más divertido que muchos niños que conozco. Cielos, abuelo. Mira cómo corres. Soy muy veloz, ¿no es cierto? Mi papá les inventó. Más o menos. Puede reparar cualquier cosa. Ahora estoy ajustando nuestra aspiradora común y corriente para que sea una aspiradora súper poderosa. ¿Ven este botón que está aquí arriba? ¿Cómo van a hacer eso? ¡Deja de filmar, Oli! ¡Qué guay! ¡La sella, papá! ¡Como lograste de tenerla! Créanme. ¿No fue sencillo? Esa es mi hermana menor, Son. ¡Sogui, mami! ¡Sogui, mezcla, mezcla! Mi mamá es genial. Toca la batería y hace unas galletas deliciosas. ¡Te odio! ¡Todo el mundo dice que son esquisitas! ¡No, Zoe! ¡Exageraste! ¡Oh! ¡Toltas y redondas roquillas! ¡Galletas esquisitas! Esa es mi familia. A veces nos pasan cosas graciosas. Pero eso es lo de menos, porque es muy divertido. Y todos los momentos son realmente maravillosos. Y vivieron felices para siempre. ¡Sí, señor! ¡Esa es mi familia! Ve a pescar. ¿Tienes tres, Zoe? ¿Ve a pescar, Ollie? Me parece una idea extraordinaria, niño. ¿Cuál, abuelo? Ir a pescar en mi barco. ¿Qué opinan? Pero tu barco está en el jardín, abuelo. Claro, será una pesca de jardinería. ¡Vamos! ¡Pesca de jardinería! ¡Zahui pesca! ¡Gran pez! Ya apuesto a que sí, pequeña. ¡Prepararé todo! ¿Y qué clase de peces podemos pescar en el jardín? ¡Gran pez! ¡Pony, prepara nuestro almuerzo! ¡Zipi-dipi, abuelo! Asegúrate de que Spot no se coma los sándwiches, Zoe. Porque ya sabes que Spot lo vuelve loco la mantequilla de maní y la mermelada. Oigan, ¿ya están listos para ir de pesca, niños? Quiero decir, compañeros. Por supuesto, abuelo. Quiero decir, a sus órdenes, capitán. ¡Zahui pesca! ¡Gran pez! ¡Gran pez! Parece un buen día para pescar en el jardín. ¿Y qué clase de peces pescaremos en el jardín, abuelo? ¡Peces de jardín! ¡Zahui pesca gran pez! Los peces de jardín no se pescan con anzuelos, Zoe. ¡Esos peces necesitan una carnada especial! ¡Como la gran pelota de cinta adhesiva! ¡El magnetón atraerotoro! ¡Y la vieja gopa de mascar especial! ¿Y esto qué es, abuelo? ¡Ah! ¡Esa carnada es la mejor de todas! ¡Es la manota atrapadora de tres dedos! ¡Qué buena para pescarte ese jardín! ¡Y también, abuelos! ¡Probémosla! ¡Tengo algo! ¡Ya picó, abuelo! ¿De qué clase es, abuelo? ¿Qué pez de jardín es ese? Vamos a ver. Yo diría que pescaste una... una lata bollada de atún, Loli. ¡Vaya! ¿Escuchaste eso, Zoe? Mezquea una lata bollada de atún. ¡La pesca de jardín es muy divertida, abuelo! ¡Abuelo! ¡Ya picó otro! ¡Giroscopio saltador es este! ¡Podría ser uno grande! ¿Tú crees? ¡Guau! ¡Qué clase de pez es ese, abuelo! Pues, pues, yo diría que es una... una... una bota a punto de pudrirse. ¡Qué buena pesca, ¿verdad? ¿Spot? No hay nada que a Spot le guste más que los sándwiches de mantequilla de maní. ¿Verdad, Zoe? ¡Sowin no pesca gran pez! No estés triste, Sawin. Necesitas un poco de práctica. No te rindas. Tú puedes. Ven, yo te ayudaré. ¿Ole a ayudar, pez? ¡Claro! Y puedes usar mi caña de pesca de la suerte con la manota de tres dedos del abuelo. ¡Sipi, dipi, oli! ¡Sawin pesca gran pez! ¡Aquí vamos! A la una, a las dos, a las tres. ¡El esfuerzo! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Un tiburón de jardín! Este es un trabajo para el sonriente. ¿Qué es el sonriente, abuelo? ¿Tus dientes? ¡Eh, eh! ¡Acertaste, Oli! ¡De ninguna manera mi dentadora permitirá que el albuerzo se le escape! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya no tengo tan buena vista como antes! ¡Esto es tan ruso! ¡Ah! ¡A ese tiburón de jardín le gusta la mantequilla de production! ¡A ese tiburón de jardín le gusta la mantequilla deisini! ¡Oh! ¡Ah! ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Con cuidado! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Finalmente salvamos nuestro almuerzo! ¡Qué bien! ¡Iso voy a pescar gran pez! Tienes razón. Yo diría que ese es... ...un pez perro tiburonero. ¡Sí! ¡El más grande que he visto! Bueno, parece que los niños se divirtieron pescando. ¡Es hora de navegar a casa! A sus órdenes, Capitán. ¡Tierra a la vista! No cabe duda que eres un gran marinero. ¡Te divertí mucho, Abuelo! ¡Qué bueno! Tal vez podamos pescar en el jardín otro día, Abuelo. Cuando quieras, Olly. ¡Será muy divertido! ¿Dónde está el Abuelo? Por fin un momento de tranquilidad. ¡Mamá, papá! ¿Vieron mi pelota? ¡Mami, mami! ¿Y Spot? ¡Ah, ahí está! ¡Muñeca, pupú! ¿Vecino? ¿Puedo hacer un sándwich? ¡Vaya! ¡Me preguntaba dónde se habían ido todos! ¡Hace un día muy hermoso! ¿Qué hacen todos aquí dentro? ¡Queremos un poco de tranquilidad para leer nuestros libros! ¡Mmm! ¡Tranquilidad! ¡No se preocupen por nada! ¡Mantendremos al Abuelo ocupado para que no moleste a mamá y a papá! ¡Tami! ¡Ocupado, ocupado, ocupado, ocupado! ¡Ven, Abuelo! ¡Juguemos algo! ¡Ocupado, ocupado, ocupado! ¡Esto lo mantendrá ocupado! ¡El juego de las sillas! ¿Lo recuerdas, Abuelo? Cuando la música se detenga, debes sentarte rápido. ¡Ya fue! ¡Hielos! ¡Spot te ganó, Abuelo! ¡Estás fuera! Bueno, supongo que iré a sentarme en un cómodo sillón y a ver toda la diversión. ¡Basta, Spot! ¡Spot! Oye, ¿cómo mantendremos ocupado al Abuelo si está durmiendo? ¡Ocupado, ocupado! ¡Duerme, duerme! ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? ¡Juguemos encantados! ¡Abuelo, empieza, empieza! Si nos tocas, quedaremos tiesos como estatuas. Entiendo. ¡Cuidado! ¡Aquí voy! ¿Qué tenía? ¡Porquiste escapar! ¡Ey, ya los tengo! ¡Vaya, con tantas carreras me hicieron sudar! El viejo Abuelo necesita un respiro. ¡Abuelo, Abuelo! ¿Ahora quién va a desencantarnos? ¡PAR! 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 ¡Buen trabajo, Spot! ¡Desencanta al Abuelo! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuándo, qué? ¡Rayos! ¡Cambiemos de juego! ¡Ánimo! ¡La gallina ciega! ¡Escondida, escondida, escondida! ¿Qué tal si me dejan escoger a mí algo que sea muy entretenido? ¡Cipi-dipi, Abuelo! ¡Con ustedes, Abuelo el Gran Mago! ¡Sigueti, Sigueti, Zou! ¡Vaya! ¿Cómo lo haces, Abuelo? ¡Ay, usa tú las palabras mágicas, Oli! ¡Miren! ¡Desaparece de una pierna! ¡Zapeti, zapeti, Zou! Bien, abuelo. ¿Ya no está? ¡Saxiguitizo! ¡Tarán! Haz más trucos de magia, abuelo. ¡Más, más, 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 más! ¿Qué tal si ustedes intentan hacer un poco de magia? Solo tienen que cerrar los ojos, agitar la varita y decir las palabras mágicas. ¡Zum, sim, sam, sim, edisageti, segeti! ¡Zuu! ¡Zum, sim, sam, zig, sam, zoom! ¡Zowie! Hicimos que el abuelo desapareciera. ¡Guau! Me pregunto dónde estará ahora. Espera que se lo contemos al abuelo. Bueno, Zoe, hay que aparecerlo. ¡Zum, sim, sam, zig, zig, zoom! No entiendo. ¿Por qué no volvió a aparecer? Déjame intentarlo. ¡Zui, zowie, sigeti, sigeti, zoo! Debe estar por aquí cerca. ¡Siggy, zig, zoo! ¡Sig, zig, zee! ¡Sig, zag, zig, zag! ¡Siggy, zig, zag, we! ¡Siggy, zig, zoo! ¡Zop, sub, zig, zig, zag, we! ¡Zop, sub, zig, zig, zig! ¡Zipi, desapate, zoo, zoo! ¡Sig, zig, zig, zoo! ¿Han visto al abuelo? No. Supongo que hicieron un buen trabajo manteniéndolo ocupado. Hicimos un buen trabajo haciendo un truco de gran magia Lo desaparecimos, pero ahora no podemos reaparecerlo Bueno, niños, busquémoslo ¿Escucharon eso? Niños, ¿se saben las palabras mágicas? ¡Sí! ¡Sí! Díganlas de nuevo, una vez más ¡Seguí! 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 ¡Sí! ¡Abuelo! Te desaparecimos, abuelo Bueno, ya aparecí de nuevo Y hay una deliciosa tarta de farambuesa en el refrigerador Que no me importaría desaparecer Pero necesitaré un poco de ayuda ¡Sí! De salto en salto Soy el campeón saltador de un pie de todo el universo ¡Seguí! 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 No te preocupes, Wally. Solo tienes una tuerca atascada en el compresor. Justo a tiempo, Ollie. ¿Podrías pasarle a papá el revolvedor, por favor? Gracias. ¡Eso es! Ya está listo. Caracoles, papá. Eres muy bueno reparando cosas. Tal vez ahora, pero antes no lo era. ¿En serio? En serio. Pero sigo intentando y entre más lo hago, me vuelvo mejor. Debes esforzarte mucho porque eres muy bueno. Tú también eres muy bueno en muchas cosas. Soy muy bueno saltando. Puedo saltar alrededor de toda la cocina en un solo pie. Y si sigo intentándolo, tal vez podría saltar por toda la casa en un solo pie. Bueno, ¿qué estás esperando? Estoy saltando por toda la casa en un solo pie. De arriba, de abajo y de abajo. ¡Trapa, Ollie, trapa! ¡Ollie, trapa! ¿Bien? ¿Atrapas más, Ollie? No puedo jugar ahora, Zoe. Estoy saltando por toda la casa en un solo pie. ¿Salto? Sí, mírame. Creo que debo volver a empezar. ¡No puedo jugar amτικar listrines comerciales. ¡Gracias! Hola, cuarto. Hola, cama. Hola, Spot. Estoy saltando por toda la casa en un solo pie. No, Spot, no. Caracoles, Spot. Ahora tendré que comenzar de nuevo. No es tu culpa. No sabías que estaba saltando por toda la casa. Así es. Y en un solo pie. No puedo creer la cantidad de ropa que ensucie esta familia. Tendré que comenzar de nuevo. Nada como un pequeño bocadillo antes de la cena. ¡Atrapa, Noni! Buena atrapada, amigo. Mejor esperaré a la cena. Descansaré. Adiós. Hola, Oli. ¿Qué estás haciendo? Estoy saltando por toda la casa en un solo pie. ¡Cielos! ¿Toda la casa? Sí. ¡Fíjate! ¿Trapas, Oli? Ahora tendrás que empezar de nuevo. ¡Hasta luego! ¡Oli! ¡Oli, Poli! Pásame el aceite, por favor, Oli. Gracias. ¡Listo! ¡Sipi-dipi! Ya quedó reparada. ¿Y cómo van tus saltos? Solamente pude llegar al cuarto de Zoe. Pero yo quería saltar por toda la casa. Pues casi lo lograste. Esta mañana te alegró haber saltado por toda la cocina. Ahora llegué hasta la habitación de Zoe. ¡Avancé mucho! Soy el mejor saltador de lo que era esta mañana. Por supuesto. Es el premio a tu esfuerzo. Gracias, papá. Tengo mucha sed. ¿Te gustaría una limonada? ¡Oh! ¡Me encantaría! ¡Limonada para toda la familia! ¡Oli, qué hermosa sorpresa! ¡Luce deliciosa! Está un poco agria, Oli. No se preocupen. Seguiré intentándolo y pronto mi limonada será deliciosa. Igual a papá. Ya casi termino. Ya estás listo, reloj. Veamos si funciona. ¡Lo logré! ¡Lo logré, mamá! Reparé el reloj. ¡Sí, ya lo veo! A medida que vas creciendo, te pareces más a tu papá. ¿En serio? Eres igual a él. ¡Soy igual a papá! Buenos días. Buenos días. Me toca hacer el desayuno. ¿Qué van a hacer el desayuno. ¿Qué van a querer hoy? Un huevo batido a la poli y un poco de tocino. Un huevo batido a la poli y un poco de tocino. Pensé que el tocino no te gustaba, Oli. Ahora sí. ¿Me lo imagino? ¿O estás imitando lo que hago? Mamá dice que a medida que crezco, me parezco más a ti. La misma imagen. Hola, papi. Hola, Oli, papi. ¿Lo ves? Soy igual a ti. Así que demostrarás ser un gran roli, Poli, ¿verdad? No, 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 no. Hasta luego. Hasta luego. Sí, Pidipi, Oli. Inténtalo. Sí, Pidipi. Sujétate de aquí para que puedas controlar la velocidad. Y no vayas muy bien. ¡No! 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 ¿Estás bien, Oli? Estoy bien, papá. Vaya, podaste todo el césped en un tiempo récord. Sí, no cabe duda que perteneces a los Rolly Polly. ¿A cocinar? A limpiar. Talia, 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 talia. Y ahora, su programa favorito. Lo que estaban esperando. ¿Cómo vamos a ver? Muy bien, papá. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ese es mi libro. Esperamos que se diviertan con sus nuevas aventuras. Siempre como a esta hora, acostumbro tomar una siesta vespertina. ¿Una siesta? ¿No vamos a hacer nada ahora? Hay mucho por hacer después de una siesta. No puedo jugar. Debo dormir. ¡Hola, Oli! ¿Quieres jugar? ¿A los piratas? ¡Sí! Ah, no, gracias, Billy. Pero es tu juego favorito, Oli. No sé, Billy, pero papá y yo tenemos muchas cosas que hacer. ¡Como quieras! Oli, ¿quieres jugar con Billy? ¡Claro que no, papá! Me gusta hacer cosas, como las que tú haces. ¿Seguro? ¡Claro! Se ve bien, Oli. ¡Se ve bien, papá! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Quiero, Sonic! ¡Ay, no! Lo siento, papá. No quise hacerlo. Ya lo sé, Oli. Solo fue un accidente. A menudo termino de esta manera. Te me adelantaste. Oli, tal vez prefieras ir a jugar con tus amigos. No, papá. Quiero hacer cosas de adulto. Quiero ser igual a ti. Entonces, tomemos un descanso. ¡Arriba, arriba! Oli, yo hacía muchas cosas cuando tenía tu edad. ¿Sí? ¿Cómo qué? Pues, jugaba con mi perro, cuidaba a mi hermana y estaba con mis amigos. ¿Eso hacías? Por supuesto. ¿Sabes? Si quieres ser igual a mí, puede ser como yo cuando tenía tu edad. ¿Jugar con Spot, cuidar a Zoe y estar con Billy? ¿Quieres saber algo, Oli Poli? Cuando tenía tu edad, era igual a ti. ¡Gracias, papá! ¡Seré igual a ti! ¡Ya voy, Zoe! ¡Ay, ay, ay! Es todo un roly poli. ¡Oh! El cumpleaños de Spot Hoy es 10 de tu cumpleaños Hoy cumples un año más Al estilo roly poli Hoy te divertirás ¡Feliz cumpleaños, Spot! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa, sorpresa! No puedo creer que ya pasó un año. ¿Recuerdan lo pequeño que era Spot antes? ¡Spot cachorro! Sí, Zoe, Spot era un cachorro y tú eras solo un bebé. Recuerdo su primer día en casa. ¡Cielos! ¡Mi propia mascota! Lo alimentaré, lavaré, pasearé Y también le enseñaré trucos ¡No te naceres! ¿No creen que es un cachorro muy hermoso? ¡Cielos! 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 Tal vez debamos llamarlo Spot ¡Atrápala, Spot! ¡Atrápala, Pelota! ¡Atrápala, Pelota, Pelota! ¡Spot! ¡Oli! Ten mucho cuidado con Spot Cabar en el jardín no es algo lindo ¡No cabes, Spot! Debes estar por aquí ¡Te tengo! ¡No podrás escapar de mí! ¡Atrápala, pelota! ¡Spot, atrápala! ¡Atrápala, Spot! ¡Atrápala! ¡Ya sé! Si atrapas la pelota, te daré galletas, Spot. ¡Galletas! ¡Spot! ¡Ay, Spot! ¡No te preocupes! Lo limpiaré todo. ¡Shh! Tranquilo, Spot. El tic-tac del reloj le sonará como el corazón de otro perro latiendo para que Spot no se sienta solo. No te tardes mucho con él, Oli Poli. Tú también debes ir a dormir. ¡Sipi-dipi, mamá! ¡Dulces sueños, Spot! Tal vez mañana pueda enseñarte cómo atrapar la pelota. ¡Oli! ¡Baja a callarlo, por favor! ¿Puede dormir en mi cuarto esta noche? ¡Claro que no! Debe acostumbrarse a dormir en su propia cama. ¡Sipi-dipi! ¡Shh! Tranquilo, Spot. ¿Te dejo la luz? ¡De acuerdo! ¡Pero cállate! ¡Spot! ¡Buenas noches! ¡No te preocupes, mamá! ¡Ya voy! ¡Ya voy, Zoey! ¡Cálmate, Spot! ¡Esta es tu cama! ¡Es hora de dormir! ¡Por favor! ¡No te preocupes! ¡Oh, Lee! ¡Oh, ya voy, Saúl! ¡Oh, vaya, vaya! ¿Arriba, Ollie? ¿Pasaste ahí toda la noche? Eso creo. Vaya, con razón pudiste finalmente callar a Spot. Zoe sigue durmiendo. Ya voy. ¡Oh, Spot! No sabía que los cachorros causaran tantos problemas. ¡Me lograste, Spot! ¡Atrapaste la pelota! ¡Yujú! ¿Quieres jugar? ¡Zipi-dipi! Tal vez causes problemas, pero también eres mi amigo. Porque eres mi perro, Spot. ¿Quieres atrapar la pelota, Spot? ¡Este es, Spot! Solo hace lo que quiere cuando quiere. ¡Feliz cumpleaños, Spot! ¡Feliz cumpleaños, Spot! Y así, Sirroly, Poli, Oily y su terrateniente Squirt usaron la gran capa mágica de la invisibilidad para pasar a través de la oscura cueva sin ser vistos. ¡Es la puerta de la cueva! ¡Qué guau! Y se encontraron en el calabozo del terror. ¡El calabozo del terror! ¡Calabozo! ¡Ah! ¡Hallaron el arma secreta y con ella se enfrentaron al malvado monstruo oxidado! Pero, Sirroly y Squirt no tenían miedo, ¡no! ¡Ellos pelearon con el monstruo! ¡Defiéndete! ¡Ataca! ¡Defiéndete! ¡Eso! ¡Eso es! ¡No te tengo miedo! ¡Tarán! ¡Y vencieron al malvado monstruo oxidado! ¡Vencieron! ¡Vencieron! Y desde entonces, no hubo más monstruos oxidados en el mundo medieval metálico de los robots de la grandiosa y antigua tierra de Poli. Y todos vivieron aceitados y felices. ¡Para siempre! ¡Viva! ¡Fue una gran historia, abuelo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Sí, cuéntanos otra, abuelo. Tal vez más tarde. Su abuelo necesita un buen descanso ahora. ¡Ay! Las rodillas ya me están dando problemas. ¡Chipi-dipi, abuelo! Lo hará más tarde. ¡Caracoles, Zoe! ¿Escuchaste eso? Donde hay un rechinido, está el monstruo. Y donde está el monstruo, está... ¡Sir, Rolly, Polly, Oily! Y su fiel y leal terraturiente, Squirt. ¡Oly y Squirt! ¡No, Zoe! Sir, Oily y Squirt. ¿Oly y Squirt? ¡No! El malvado monstruo oxidado. Como en la historia. Necesitamos un arma secreta. Pero para obtenerla, debemos viajar a través de... El calabozo del terror. ¡Sígueme! ¡Sue! ¡No vamos, no pierdo! ¡Sue es un juego! El calabozo del terror es solo la cochera. Necesitamos que el aceite de papá sea nuestra arma secreta. ¿Zipi-dipi, terrateniente Squirt? ¡Zipi-dipi, Oly-Oly! ¡Zipi-dipi, Oly-Oly! Ahí está la puerta de la cueva. ¡Rápido! Muy bien. Ahora debemos burlar a la puerta para poder pasar. Usaremos el toquido secreto. Alguien está llamando a la puerta. ¡Ya se abrió! ¡A la puerta! ¡Oh, no! El dragón de la muerte vigila la entrada. ¡Atrás, dragón! Sir Oily y Squirt te lo ordenan. ¡Oh! ¡Sálvame, Squirt! ¡Sálvame! ¡Quillan! ¡Quillan! ¡Quillan, guillan, guillan! Eso te enseñará a no volver a lamer a Sir Oily. ¡Buen trabajo, Terroteniente! Ahora hemos pasado al calabozo del terror. Diré unas palabras mágicas. ¡Ábrete, sésamo! Mira, ahí está el aceite. Es lo único que podría vencer al monstruo oxidado. Cuidado, fiel Squirt. Aún debemos pasar por el horno a rojafuego. Y la maquinaria traga niños. ¡Ya sé! ¡Sígueme! ¡A la carga! ¡Cóbreme! ¡Mira! ¡Un pasaje secreto! ¡Deprisa! ¡Adiós! Ahora debemos aceitar al malvado monstruo oxidado para vencerlo. Espero que no sea muy tarde. ¡Oh! No, aún estamos a tiempo. Hay que detener este rechinido. Tú las cosquillas y yo el aceite. Debes saber que estamos cerca. ¡Oh! ¡Atrás, monstruo malvado! ¿Eh? ¿Abuelo? Cuidado, Squirt. El malvado monstruo oxidado tiene preso a nuestro abuelo. ¿Squirt? ¿El monstruo oxidado? ¿Yo? Si el Oily ha venido para vencerte, monstruo. ¿Con qué si el Oily, eh? ¡Vaya! Pues entonces... ¡Pelea, cobarde! Porque yo, yo soy el malvado monstruo oxidado. ¡Yo soy el malvado monstruo oxidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡El alma secreta no! ¡El alma secreta no! ¡Lo lograron! ¡Me rescataron del malvado monstruo oxidado! Ahora su abuelo se siente mucho mejor que antes. ¿Qué chinido se fue? Bueno, como recompensa para el gran Siroily y su terrateniente Squirt. ¿Quieren escuchar otra historia? ¡Sí! Y así, la robótica criatura de la laguna por fin logró hacer amistad con toda la gente de la Tierra de Pony. A ellos no se los comió gracias al cazamonstruos y a su ayudante. ¡Los cazamonstruos! ¡Cazamonstruos! 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 ¡Cazamosto! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá, necesitamos ayuda! ¡Sipidipi! Está en la cochera, inventando algo. ¡Ventando, ventando! ¡Mamá necesita ayuda, papá! Iré en cuanto termine esto. Ese es el problema con los perros robots. Se comen todo. Hace mucho que perdí mi cinta adecida. ¡Oh, oh! Parece que Spot acaba de pescar una pulga. Tendremos que darle un buen baño. Por todas las rosquillas redondas, ¡está listo! Se llama el remoto máfico universal. ¿Y qué hace, papá? Hace todo más fácil para todos. Solo se oprime el botón y... ¡Fantástico! ¿Me dejas de intentarlo? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡Vaya! Hace funcionar todas las cosas. ¡Yo, Oli! ¡Yo! ¡El auto! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Parece que alguien dormirá una siesta antes de la cena. ¡Sowie, no sueño! Te llevaré tu muñeco, Zoe. ¿Zipi-dipi? Gracias, Oli. Hay que volver a la cocina. Vamos a ver. Papá hará la salsa y Oli pondrá la mesa. ¡Zipi-dipi! ¡Oh! ¡Qué extraño! Parece que algo anda mal con la llave. Déjamelo a mí. Soy un plomero confiable y con mucha experiencia. ¡Oh! 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 ¡Wow! ¿Sanaremos palomitas? No. Esa máquina también debe andar mal. Parece que en esta cocina hay bastante trabajo para mí. Te lo aseguro. Todo se volvió loco de remate. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 Oh! Jamás pensé que diría esto. Tal vez debamos llamar a un mecánico. ¡Oh! 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 ¿Por qué está pasando esto? Porque Spot tiene una pulga Cada vez que se rasca, enciende alguna cosa Porque Spot se comió el remo automático ¿Ven, Spot? Sí, Spot, no te preocupes No te daremos un baño ni nada de eso Debemos detenerlo Muy pronto pondrá la casa entera de cabeza Y eso sería muy peligroso Está corriendo porque cree que le daremos un baño antipulgas ¡La cafetera! ¡El horno! ¡La batidora! ¡Ven aquí, Spot! No te preocupes No es lo que piensas No, Spot, no te rasques ¡Por aquí, papá! ¡Oli! ¡Spot! ¡Cuidado! 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 ¡Ole! 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 ¡Oh, está muy caliente! ¡Oh, no dejes que Spot se rasque, Oli! ¿Dónde está mamá? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Lo tengo! Bueno, creo que no necesitaremos esto Es hora de cenar Creo que Spot ya cenó ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.